Por ahí tiene como necesidad mantener el contacto con quienes residen, con sus familias aquí en Río Cuarto para contar un poco cómo están viviendo esta cuarentena en algunos lugares como la Argentina, cuarentena nacional, en otros países también, en Brasil se está viviendo lo mismo, Nico Foglia nos contaba desde Venezuela. Pero cambiamos de tema y hablamos de la desinfección y las opciones en desinfectantes con espuma, a través de la cual uno puede asegurarse que permanece actuando durante mucho tiempo, por eso estamos con Yoma Servicios y Desinfecciones, ahí está Marcelo para conversar con el gerente, con el director de la empresa Mauricio Yoma. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Estamos aquí en la firma Yomotores, tal cual, como vos decías, en Buenos Aires 1435 con Gastón Medici, que es el gerente precisamente de la firma. Estoy rodeado, mirá, de clarificadores, de limpiamanos, de SAP, de muchísimos productos de limpieza, de espuma activa, de silicona gel. Bueno, podemos estar hablando de la comercialización y la distribución de desinfectantes con espuma porque uno lo aplica en lugares y el desinfectante queda trabajando mucho tiempo y eso es una ventaja verdaderamente diferencial, que no solamente ahorra costos, sino también que trae un sinnúmero de beneficios, pero todo esto lo va a estar explicando Medici. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir de estos productos? En algunos de los casos, ya hace muchos años que vienen comercializando la firma. Bueno, buen día para vos y para toda la audiencia. Un agrado para nosotros recibirlos. Bueno, y nosotros acá estamos un poco mostrando la línea de desinfectantes que tenemos. Estamos trabajando hace 10 años en lo que es higiene institucional y profesional para industrias y para comercios, como así también para la línea hogareña. Y bueno, nosotros en este caso estamos presentando la línea de desinfectantes, que es lo que está más urgente en estos tiempos. Bueno, y nosotros acá tenemos una amplia gama de químicos donde podemos encontrar todo tipo de desinfectantes para baños, multiusos, para todo tipo de superficies, para áreas alimenticias. Bueno, tenemos una amplia gama de desinfección, uno de los cuales es un producto que se puede aplicar mediante espuma, que hace espuma. Lo que permite, la ventaja que permite este desinfectante es que la espuma queda en contacto con la superficie donde se está aplicando, donde se está desinfectando, por más tiempo, lo que permite una mejor acción del producto. Pauli, el gerente te escucha. Sí, Gastón, te estaba escuchando atentamente el modo de acción y de puesta de este desinfectante con el modo espuma. Es algo novedoso, ¿no? Por lo que escucho, no es una característica común a los desinfectantes. ¿Es importado? ¿Qué tipo de producto es? Bueno, nosotros estamos trabajando con la marca Spartan, que son químicos desarrollados en Estados Unidos. Vienen con toda tecnología, investigación y desarrollo de allá. Son químicos que se producen acá en el país, pero que cuentan con la fórmula, la formulación viene de afuera. Bueno, esto es novedoso. Hace mucho tiempo que se viene usando en la industria, pero lo que es novedoso es para la línea hogareña, por así decirlo, la aparición de este producto con formulación de espuma. Bien, ¿y sirve para cualquier tipo de superficie, Gastón? Bueno, nosotros tenemos varios tipos de desinfectantes en este momento. Este que vos me estás preguntando puntualmente, que es espuma, es un desengrasante alimenticio, es decir, que puede estar en contacto con áreas de preparación de alimentos. Después tenemos otros tipos de desinfectantes, que son los que se pueden utilizar, sobre todo en las superficies que uno puede encontrar en una casa, o mismo en industrias, donde tienen pH neutro, es decir, que no dañan la superficie donde está actuando. Y bueno, tenemos una amplia variedad de químicos para tratar superficies puntuales, suciedad puntual, que es lo que uno tiene que prestar atención en el momento de desinfectar, o desengrasar alguna superficie, es lo que tiene que tener en cuenta, es el tipo de suciedad a atacar, y la superficie donde se está aplicando. ¿Y cuál es la manera o la herramienta para la aplicación? ¿Sprite? ¿Con un paño? ¿Cómo se pone? Bueno, eso va a depender de cada tipo de químico, ¿verdad? Hay algunas suciedades que requieren algún tipo de acción mecánica, otras no, depende también de la superficie a limpiar, la suciedad a limpiar, y el químico puntual con el que se quiere retirar la suciedad y hacer la desinfección. Nosotros tenemos herramientas también para lo que es la acción mecánica, o el fregado, la dosificación. Nosotros trabajamos también con Italimpia, que es una marca a primer nivel mundial. Tenemos herramientas aprobadas por Senasa, sanitarias, es decir que están hechos un material que no permite la formación de microorganismos, donde se pueden desarrollar bacterias, y también tenemos la línea, lo que es institucional, que están hechos con PVC. Bueno, contamos con toda esa línea también. Bien, ahí estamos viendo la amplia variedad de elementos, de herramientas, de sustancias. Ayer conversábamos con gente que nos recomendaba desinfectar hasta por lo menos dos o tres veces por día. Gracias. 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 Gracias.